¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén excelentes Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito Estoy muy emocionado por lo que vamos a hacer hoy Eh, 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 porque sé que les va a encantar Sí que les va a encantar este video ¡Ay, ajá! Vamos a hacer todo el destrozo a este diario Vamos a completar todo el libro Si no conocen el destrozo a este diario Son estos libros que parece que estoy promocionando, pero no Yo tengo tres El destrozo a este diario trata de que es un libro Que te pone retos para destruirlo Que te pone retos como... ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Este libro te pone retos para destruirlo Así, retos divertidos Retos de dibujar, de arte Para destruirlo Retos creativos Retos para ti Yo no soy un artista Pero se me ocurrió esta idea porque en TikTok He hecho muchos videos de destrozo a este diario Llevamos como 15 capítulos en TikTok Y les gustan mucho Así que, ¿por qué no grabar uno para YouTube haciendo uno completo? Este negro es el que me compré hace muchos años O sea, lo tengo hace como 10 años Yo creo cuando yo estaba mini Después tengo este que me compré hace como 8 meses Para la serie de TikTok Vean, ya está un poco... Ya está muy destruido Algunas páginas ya están hechas Y este sea de TikTok ¿Qué creen? ¡Aquí tengo uno nuevo! Así que, pues, en este video vamos a tratar de hacer todo este libro Acabarlo Hacer todos los retos Nos vamos a divertir mucho porque los retos están muy divertidos ¡Empecemos! Había algunas cosas de cuando lo fui a comprar Así que aquí se los dejo Llegando a la librería Miren, ahí está Ojalá yo encuentre el libro Porque si no lo encuentro voy a llorar Estamos saliendo y lo conseguimos Conseguimos el libro Así que nos vemos en la casa para empezar los retos ¡Hey! Ya estamos de regreso Entonces, ya que lo tenemos Vamos a comenzar a destruirlo A ver Vamos a empezar con la primera página ¡Uh! Miren, las primeras páginas son como esto Las instrucciones Los materiales Las páginas que les acabo de mostrar Yo creo que las voy a decorar Les voy a poner color para que se vea más cool Miren, decoré la hoja ¿Les gusta? Decoré la primera hoja La segunda Donde vienen como agradecimientos de la autora Y así la decoré También decoré las instrucciones Ahora sí, vamos a iniciar Vamos con la primera página Esta primera página, según yo Solo es como para poner tu nombre y tus datos Pero de forma divertida Aquí dice El libro pertenece a Vamos a escribir mi nombre Así que, qué coloroso Ay, es que no tengo tumones ¿Qué? ¿Qué? Este libro pertenece a Vamos a ponerle Leo Leo Estudi Y carita feliz Y punto Ay, qué carita feliz Tamafía Así Segundo Segundo dice Escribe tu nombre con tinta blanca Para que no se vea Bueno, tengo una pluma blanca Escribamos mi nombre con pluma blanca Obviamente No se ve Pero ahí puse Leo Estudi Tercero Escribe tu nombre de manera ilegible ¿Cómo que de manera ilegible? Que casi no se vea Ok Color verde Color verde Amarillo Amarillo Bien pensado Woody No se alcanza No se ve Cuarto Escribe tu nombre con letra muy pequeña Letra muy pequeña Ahí se ve lo mini que está Ok Acá Escribe tu nombre al revés No Al revés de así O al revés de así Bueno, lo voy a escribir Al revés de así Leo Estudi Así quedó Quedó al revés Escribe tu nombre de manera casi invisible Llegó la hora de hacer letrina No Leo Estudi Escribe tu nombre con letra grande ¿Estás listo para lo que voy a hacer? Leo Estudi Y acá Dirección Dirección de mi casa Y también te pides teléfono Y mi teléfono Ok, lo pondré Pero esto es privado No vean Vamos ahora sí con los retos Bien Primer reto Destroza el lomo Vamos a empezar a destruir el lomo Así que ocupamos Algo para destruir Vamos a agarrar un cuchillo El primer reto sea esto Destruir esto Vale Porque siento que se va Pues no Ah Ah Me corté Me corté Me corté Me deshago Eso no me lo esperaba Como estoy haciendo un basurero Me salí a la calle Vean Se está destruyendo Voy a seguir destruyéndolo Ya Yo creo que ya Ya Basta Vean esto Está destruidísimo Vean cómo se ve Hasta saca pelitos Ay Eso blanco Eso blanco que se ve son las hojas En cualquier momento esto se va a romper Pero bueno Reto completado El siguiente reto dice Que deje esta página en blanco A propósito Deja esta página en blanco A propósito No la entiendo No la entiendo a esa hoja ¿Qué hago? Una hora después La verdad no entendí muy bien esta hoja Pero miren Le dibujé cosas blancas a la hoja Quedó así Decorada Está bonita Siguiente reto Este reto está muy extremo Dice Quema esta página Lo vamos a hacer Traje Un encendedor Y agua Quema 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 Otra La otra china Poquito 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 Ahí está Ahí está Lo ven Lo apago ya Hoja quemada Reto cumplido Otro El siguiente reto Siguiente reto dice Vierte Derrama Gotea Escupe Lanza Y café aquí Y café Llegó la hora de hacer café Bienvenidos a Haciendo café con Leo Sturdy Vamos a hacerla en una taza de Santa Claus Ahí está Le echamos café Tire todo Y vamos a echarle agua Listo Uh Huele café Batimos Estamos listos Bueno Aquí Ah Carlita ¿Puedo salir en tu tiktok? Es un video ¿Puedo salir en tu video? Saluda No te van a escuchar Recio Saludos Bueno Ya tenemos aquí el café Graba el café Listo Y la hoja Así que la vamos a Verter A ver Vamos a hacer todo Dice vierte Vertimos ¿Se ve? Derrama Derrama Pues es lo mismo Así que Volvemos a derramar Botea Boteamos Escupe Yo Yo lo No Eres un monstruo Escupe Es que no me gusta el café Así solo Porque no trae azúcar Pero bueno Ay Estoy muy feo Lanza Lanza Arte abstracto Moja mi reloj Quedó ahí todo mojado Que asco Vean esto Vean como está el libro Apenas llevamos estas dos páginas Y vean Ya se mojaron todas las hojas Todo el libro está mojado Ya está bien destruido Y apenas vamos como por la cuarta hoja ¿Qué? ¿Qué es esto? Dice Traza líneas gruesas y finas Aprieta mucho con el lápiz O sea que Ocupamos un lápiz Aquí tenemos el bello lápiz Y tenemos que trazar líneas Vamos a hacer las líneas Ok A ver Gruesa No Delgada Finas Primero fina Es fina Ahora gruesa Aprieta mucho el lápiz Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Máxima potencia Rompí la hoja Rompí la hoja Gruesa 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 Delgada Gruesa Gruesa Delgada Gruesa Este reto está fácil Listo Pues ese era el reto Muy fácil Siguiente reto El siguiente reto Dice Esta página es para que dejes La huella Vamos a empezar a llenarme Los dedos De pintura Elegí estas porque Como saben son mis acuaderas favoritas Entonces puede ser buena idea Con el índice Con este ¿Cómo se llama este dedo? Índice Y con el índice Vamos a elegir Rojo Rojo Vamos a poner huella Se ve muy bonito Huella 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 ¿Sabían que se pueden hacer corazones? Miren A esta huella No más te pones esta huella aquí Y se hace un corazón LOL Con el dedo majadero azul Con el dedo este verde Oigan esto está muy difícil Siento que no voy a acabar Son muchas hojas Con el dedo gordo Morado Peñique Peñique roja Se ve bonito Va bien Se ve bonito También voy a llenar esta hoja Para que se vea más colorido Acabé Acabé Vean como acabaron mis dedos Mi mano está llena de De caca Mi mano está llena de acuarelas Vean Miren Así quedó la hoja Brilla Si le haces zoom O sea tiene brillo Es la acuarela Y Si ven esta hoja rota Es porque Aquí hicimos la de los lápices Lo siento Pero Cool Siguiente reto Siguiente reto El siguiente reto Dice Colorea toda esta página Así que voy a aprovechar Así que voy a aprovechar Que estoy aquí Y la voy a colorear Con las acuarelas Pensar correcto Es lo que hago Miren ya acabé Vean que herposo quedó Colorea toda esta página Coloreada Y vean Brilla Hice como un degradado De todos los colores Y siento que me quedó Perfecto O sea me quedó Me quedó Así que reto cumplido Estamos en un nuevo día Traigo nueva ropa Y se preguntarán por qué Ayer se me hizo de noche Ya no pude continuar Haciendo el desiloso Este diario Vamos a ver Que reto toca hoy Lanza algo Un lápiz Una pelota Impregnada de pintura Así está la imagen Y tenemos que lanzarle Como a este No sé como se llama Esta cosa No conseguí pintura Pero voy a improvisar Encontré esta cosa Que es una paleta Voy a agarrar esta cosa Le voy a echar agua Le voy a echar mucha pintura Y ya Lo voy a lanzar Aquí A ver si queda Estamos listos Le he hecho pintura Eh Si se pintó Ahí va Una, dos Mi escritorio No Estoy manchando todo mi escritorio Oh Si quedó Miren Ahí se ve Le di en el centro Vean el desastre Que hice en mi escritorio Pero miren Eh Lancé un montón Y así quedó Es hermosa Bueno Ahora salí a la calle A la calle A la calle Salí a la calle Porque el siguiente reto dice Prensa hojas de árboles Y otras cosas que encuentres En estas páginas Ok O sea que en esta página Tengo que meter cosas Que encuentre En la naturaleza Entonces Eso vamos a hacer Miren Listo Puse las hojas Los cerramos Y así Así se va a quedar Siguiente reto Vamos Rasca con un objeto Afilado Ok Tengo la herramienta Perfecta Tengo esto Que miren Son pinzas Pero están muy Filosas Así que Vamos a rascar Listo Quedó toda Vean Vean como quedó Las hojas Del reto anterior Se salieron Pero bueno Siguiente Hay retos muy fáciles Como este también El que sigue Que dice Frota varias veces Con un lápiz Este siento Que se parece A los que ya hemos hecho Así que Solo voy a frotar Voy a hacer garabatos Listo Listo Así quedó Toda rayada Esto me lo pidió Vamos con otro El siguiente reto Es igual Garabatea sin control Es lo mismo Voy a garabatear Pero ahora De color De colores Listo Garabateado Otro Dice Líneas para romper Rasga el papel Ahí están las líneas Que tenemos que romper Así que Yo creo que Esta página La voy a decorar Y después la voy a romper Así que vamos Miren Lo decoré Le puse cintas Y ahora lo vamos a rasgar Rasgamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Quedó como un pulpito ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El siguiente reto dice Pega con pegamento Estas dos páginas O sea Esta Y la de acá Pero esta ya está rota Entonces Lo vamos a hacer más divertido Porque a mí me gusta Que quede cool Y no vamos a usar pegamento No, no, no Vamos a usar pegamento Lo que vamos a usar Caramelo Caramelo líquido Vamos a ponerle ahí ¡Ah! ¡Uh! Salió muy rápido Miren Ya, ya, ya No tanto porque no quiero desperdiciar Así quedó la hoja Así quedó la hoja Toda pegajosa Pero miren Se pegó Así que Reto cumplido ¡Uh! El siguiente reto dice Traza líneas Mientras te mueves Mientras caminas O estás en el carro Etcétera ¡Listo! Así quedó Así quedó Oigan, brilla La hoja brilla Porque usé plumones Que brillan Pero Siguiente reto Ahora dice que llenemos Esta página de círculos Así que yo creo Voy a buscar en todos mis stickers Stickers de círculos Para pegarlos En el libro ¡Hey! Miren Así quedó Oh, me gustó mucho Hacer esta actividad No encontré tantos stickers Circulares Solo encontré dos Pero le puse estos stickers Que son como circulares Y caritas felices Porque las caritas felices Me hacen feliz ¿Bien? Yo te creo Pero mi metralleta no Y el reto que sigue Está muy extremo Muy extremo Da testimonio De tu comida Embarra Salpica con tu comida Utiliza esta página Como servilleta Traje galletas Traje galletas Solo queda una Como pueden observar Pero no importa Esta es la que vamos a usar La vamos a embarrar aquí Ni modo Bueno, una, dos, tres Ay, chocó Ay, no me parece Que este chico sea muy listo Creo que esto fue Una mala idea Ay, ay, ay Se me quedó pegado todo Bueno Embarré mi comida Y ahí se va a quedar Este video Me siento raro Me siento sucio No sé Como que está yendo Todo muy rápido En este video Muy sucio Pero bueno El siguiente reto dice Muerde esto ¿Quieren que me coma la página? ¿Quieren que me coma el libro? What the fuck Lo morderé Le voy a hacer un diseño de mordida Se está volviendo salvaje Vamos Listo Mordida Bueno Hasta leche Baba Qué asco Siguiente reto El siguiente reto dice Que haga un embudo Para tomar agua O sea, como un vasito Con esa hoja Así que La vamos a arrancar Bueno, la arranqué un poco mal Pero con esto Vamos a hacer el embudo Eh, listo Ahora lo tenemos que enrollar Así Lo tenemos que enrollar así Y aquí vamos a tomar agua Así que Vamos a ver si funciona Estoy aquí en mi baño Y miren Me quedó así Medio feo Le voy a echar agua De la llave No agua natural Porque esto es extremo A ver si funciona Funciona Se está saliendo Esta hoja no se puede tomar No me acuerdo Reto cumplido El siguiente reto dice Arruga Arruga la página Fácil Sencillo Lo vamos a hacer En tres segundos Arrancamos la hoja Y la arrugamos Ay, mi ventilador Listo Reto cumplido Ok El siguiente reto Es Haz un avión de papel Así quedó mi Mi avión de papel Un poco feo Pero vamos a ver si funciona Mi hermano lo va a lanzar Yo tengo feo De que mi avión Si va a funcionar ¿Qué? ¿A dónde se fue? A ver otra vez Aquí te va, eh Una Dos Qué lamentable Ya, ya Ya casi Envuelve Algo con esta página Ok 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 Miren lo que tengo aquí Voy a envolver Este dinero Mucho dinero Mucho dinero Uy Mucho dinero Estoy en el cuarto de mis papás Y aquí está La hoja envuelta Un regalo De mí para ti Bueno ya Ábrelo Que lo abra Eh Dinero Con ese dinero Pagan la comida Que va a llegar En cinco minutos Eh El siguiente reto dice Pinta con la lengua Tengo que pintar Este círculo con la lengua Entonces Lo que se me ocurrió Es Nada más Y nada menos Que intoxicarme Y yo soy el enfermo Claro que sí Voy a agarrar un plumón rojo Ah 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 Vean esto La hoja quedó toda mojada Se traspasó Oh oh Bueno La hoja quedó toda mojada Por mi baba Qué asco Está mojadito Viene uno de los retos Más divertidos Ata una cuerda Al lomo del libro O sea Aquí Y balancealo Sin cuidado Así Me pegué de nuevo Quiero que sepan Que está lloviendo Me estoy mojando Pero vamos Otra 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 Vean cómo está el libro Todo doblado Destruido Vean esto Y apenas vamos a la mitad del libro O sea, vean, faltan un buen de retos por hacer Pero les tengo Bueno, el siguiente reto era Agarrar el diario sin utilizar las manos Entonces Listo Reto cumplido, voy a dejar el video hasta aquí Pero, 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 pero Si quieren parte 2, si quieren La parte 2 de este video haciendo las páginas Que quedan, dejen su like Y suscríbanse y si veo que le dan apoyo al video Subo la parte 2 destruyendo el diario Porque faltan un montón de hojas Aparte, hay retos muy buenos Para la segunda parte como meterme a la regadera Dibujar con popó, es en serio Dice dibujar con popó, creo que este video Estuvo bien, hicimos muchas páginas Vean el diario como quedó, muy destruido Lo voy a guardar aquí en mi cuarto Para la segunda parte, ok Espero les haya gustado el video, a mi me encantó Me divertí mucho haciéndolo, dale like si te gustó Suscríbete y comenta tu parte favorita Por favor, comenta tu parte favorita Es lo que más me importa a mí, sígueme en mi Instagram Leo Estudi y Leo del Toro Tengo dos cuentas, una es la mía personal, de mi vida personal Y la otra la de Leo Estudi Puedes seguirme en las dos y te lo agradecería También tengo Facebook, Twitter y TikTok Por si quieren seguirme Y pues sean felices, los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!